¡Gracias! Para nosotros fue importante este partido porque hace tres días que nos juntamos con los jugadores y necesitábamos dar una prueba, una prueba de carácter, de temperamento, de mostrarle a toda la gente paraguaya lo que somos capaces. Creo que lo que hablamos es que siempre a este equipo lo venimos observando hace mucho tiempo y sabíamos que su potencial está por afuera, tiene jugadores de mucha jerarquía, de mucho ritmo, sabíamos que iba a ser para nosotros un partido muy intenso, armar un equipo es muy difícil, pero bueno, vengo trabajando, viéndolo a los jugadores hace mucho tiempo, sé que son jugadores de jerarquía, era más que nada darnos una demostración a nosotros mismos que podemos, contra un rival que es octavo en el mundo, sabemos que tiene jugadores de jerarquía y creo que demostramos, el equipo demostró mucho carácter, mucha determinación. Por ahí tuvimos una ocasión muy clara la del penal, que la vimos todo y fue muy claro, pero bueno, creo que hay mucho para trabajar, mucho para mejorar, creo que tanto ellos como nosotros estamos muy satisfechos porque a toda la gente se les dio un espectáculo, ellos con sus características y nosotros con lo que tenemos porque hace muy poco tiempo de trabajo. Yo creo que hoy el puesto de Costa Rica se lo ganó por su juego, por su manera de jugar, por lo que ha demostrado en el Mundial, por la categoría de sus jugadores. Nosotros sabemos que esto es un proceso nuevo, que recién comienza, pero tenemos mucha esperanza por la categoría de jugadores que tenemos, de construir un equipo competitivo, duro, complicado para los rivales cuando tengan que jugar con nosotros, tenemos mucha esperanza en lo que es en el futuro. Y con la gente me lo han demostrado también el entrenamiento que tuvimos, mucha gente de River y solamente palabra de agradecimiento para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor.